Cuando Belgrano lo pensó el partido para tratar de jugarlo con la manija, con ese talento innato que es Franco Vázquez, le fue muy mal, el primer tiempo fue muy chato, fue realmente muy malo, no solamente por lo que Belgrano no supo, no pudo hacer, sino también porque Aldo Sibbi propuso un partido con mucha gente alrededor de su arquero Pablo Campodónico y eso le impidió a un Belgrano sin creatividad, sin ingenio, sin ideas, para tratar de vulnerar el cerrojo defensivo del tiburón de Mar del Plata. En segundo tiempo apareció Maldonado por la izquierda, apareció Lacha Manzanelli por la derecha, crecieron sus carrileros, pero Belgrano estratégicamente, tácticamente puso el partido 20 metros más arriba. Y esto que generó dos o tres llegadas que convirtieron a Campodónico, hermano de Mariano, el delantero de Belgrano, en la gran figura del conjunto marplatense. ¿Qué pasó? Hubo una jugada clave, fíjense lo que ataca Campodónico, al promedio en la etapa, a Campodónico se le sale la chaveta, se le sale la cadena por una falta menor del paraguayo con la saga. Acá Ligli se acordó de su pasado pirata, quedó solo mano a mano frente a Olave, donde la tiró a la isla de los patos. Dice la gente, no lo quiso hacer y uno puede entender que su pasado le genera una emotividad muy concreta del público pirata, y la tiró para afuera. Mirá la falta que hace la saga, una falta común, lo carga el arquero en el área chica, esto no se puede hacer, el árbitro truco cobra falta, si no le dijo algo de la madre, de la novio, de la esposa, no se justifica la reacción del arquero Campodónico, lo empuja al árbitro y el árbitro va acá. Le saca roja a Campodónico, correctamente, y después para compensar de una manera absolutamente injusta, lo echa a la saga que no había hecho absolutamente nada. Dice que lo pateó por abajo para justificar la roja para el delantero de Belgrano. Esta jugada fue clave, porque después entró Arias, un arquero, el arquerito suplente, con muchos nervios, era una caldera el gigante de Alberti, por todo lo que ponía el público pirata, lleno total, para un público que apoyó, que lo alentó, que lo postuvo a un equipo que no tenía respuesta futbolística, especialmente en el primer tiempo. Mirá, el hermano no lo puede contener, contener el hermano, que dijo después, a mi hermano de vez en cuando se le sale la cadena. Los arqueros son como los boxeadores, como le pegan pelotazos desde que son chiquitos, por ahí tienen algún componente de locura, algún componente así de exasperación, que le hace cometer este tipo de errores. El partido ya fue distinto, sin Campodónico, entró Arias, reitero, con mucho nerviosismo, se lo pierde el picante Pereira, que fue artífice del gol, porque acá llega el fondo, el arquero va allá, cuando había tres compañeros para neutralizar el centro, que llegaba desde la izquierda, tiró el centro para atrás y apareció Franco Vázquez, en el único acierto que tuvo Franco, porque jugó un partido bastante delucido, bastante chato, iban 42 del segundo tiempo, con ese gol, Belgrano gano, en forma justiciera, por todo lo que hizo en el segundo tiempo, y con ese gol, Belgrano galvaniza, consolida la pretensión del público pirata de quedarse con una promoción.